A mí ninguna doméstica me va a ganar. A ver, ¿cómo cantas después que te traes 20 gotitas de esto en lo que tomas? Hola. ¿Esta estrella? Le traje el postre de la suerte. Era su favorita de niña. No está, pero déjeselo ahí. Yo le digo que vino. Por favor, dile que la quiero. No, mejor no le digas nada. Gracias. A que tú no sabes quién soy. A que tú no sabes quién... Chica, oye, no te quiero pentear presión, pero el local está que revienta. No es por nada, pero sería bien rochoso si no ganas, ¿no? Uy, te veo sobrada, creída. ¿Y esto? ¿Postrecito quién lo ha traído? Debe ser un creme brûlée. Tú no conoces esas cosas, ¿no? Tú con las justas tomas tu panetela, pero... A ver. Buenazo. ¿De quién es? Te lo voy a acomodar para que no se den cuenta, ¿ya? Ahí está. Bueno, bueno, cuéntame. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a cantar? Tienes que destruirla. Ah, ya, chica, perdón. No, sí, no, muéntenos. No, sí, no. Oye, ¿dónde vas? Déjame pasar, por favor. Kemi vive en un manicomio. Su mamá es loca. Mi mamá no es loca, ¿ya? ¿Qué te hace ella? ¿Te persigue con un taladro? ¿Te encierra en el sótano con camisa de fuerza? ¿O te encadena y te baña con agua helada? Ya, párala, por favor, vas. Deja de molestarme. Cuando no vives con tu papá, te mandan con la loca. Eres como un perro que nadie quiere. Todos te pasan de un sitio a otro como pelota. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque es adoptado. ¡Qué bien es adoptado! Todo es adoptado. 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 ¡Uh, pelea! ¡Pelea! 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 Kevin, Kevin, ¿se puede saber dónde te metiste? ¡Tu ropa se ha hecho una mugre! Esto por si acaso no es una visita oficial, tranquilo. Yo estaba pasando y tu mamá me dejó entrar. ¿Qué pasó? Bueno, estuve jugando fulvito. Ahorita quiero cambiarme y bañarme nada más. ¿Estás seguro? Sí, papá. Ya. Yo ya me voy. Cualquier cosa me llamas. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Sí, papá. Ya. Kevin, Kevin, ven acá. Escúchame. Yo no soy tu sirvienda para estarte lavando la ropa todos los días, ¿me escuchaste? Te quitas esa ropa mugrosa y la vas a lavar a mano. Y luego te pones a trapar la cocina. Mamá, pero ¿puedo colocarla en la lavadora? No, señor. Lavadora no. La vas a refregar a mano y que quede bien limpia. A ver si así se te quitan las ganas de ensuciar y portarte bien. Oye, este niño. Váyase a bañar, caramba. ¡Ya, Kevin! Hijos. ¿Y a ti qué te pasa? No sé, como que me ha venido un soponcio, un mareo o algo. Un baño. Un baño, un baño. ¿Qué porquería habrá tragado a este resinoso antes de venir? O el postre de la bruja está envenenado. Estrellita, qué bueno que llegas. ¿Y a ti desde cuándo te da gusto verme? Ay, cariñito, estoy tratando de llevar la fiesta en paz. Quedamos en llevarnos bien, en ser amigas. Quizá tengas razón. Mira, te trajeron regalitos por aquí y por allá también. Arroz con leche. ¿Quién lo trajo? Era una señora. Ya era mayor. Bien buena se le veía. Dice que se alegra mucho cuando te escucha cantar. Sobre todo, por siempre. ¡Gracias! 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 Hola, mi amor. Hola, Rey. Toma. Gracias. La primera canción que cante va a ser para ti. Hazlo por nuestros hijos, mi amor. Ellos son lo más importante que tenemos. Mucha suerte. Gracias, Rey. Te amo. Te amo. Más te vale ganar. Hay mucha plata en juego. La que pierda se irá directo y de puntitas al infierno. Te deseo toda la suerte del mundo, amiga. Suerte para ti también. Yo no la necesito. Muchachos, su atención, por favor. Tenemos el palacio lleno. No te preocupes, Angelito. Nosotros vamos a dar lo mejor. Y nada de ser ruchos ni metidas de cable. Acá somos profesionales. Claro que sí. Vamos a competir limpiamente y vamos a darle al público un momento inolvidable. Eso es. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos?